Hoy en Queremos Saber hay una pregunta para el Concejal Socialista Manuel Rando, donde se pregunta ¿cuándo va a hacer referencia en su boletín a las optaciones o gestiones que ha hecho para generar empleo que ha entrado en presas o inversiones? En primer lugar quiero agradecer al vecino, a los vecinos que se pongan en un trato con nosotros de forma abierta y ante los medios públicos para poder contestar a aquellas cuestiones que ellos deseen. Vamos a ver, nosotros presentamos un programa electoral, ya lo he dicho anteriormente, con un asunto estrella que era el tema del matadero, con temas claros en temas de bienestar social y de desarrollo del turismo y del comercio industrial de Carlamocha. Desde a los pocos días de acabar las elecciones, yo me puse en contacto con quien iba a gobernar Aragón, nuestra comunidad, y les informé de todo aquello que yo sabía y me puse a su entidad de exposición. Si esto no es cierto, que lo digan públicamente. A partir de ese momento, el Partido Socialista ha estado demandando actuaciones para que transitoriamente, de forma transitoria, se solucionase el tema del pergo, del matadero de Carlamocha. Digo transitoriamente porque no es la solución para nuestro municipio, sino que la solución es ese matadero homologado que planteamos nosotros y que, por otra parte, el actor-consejero de Industria también planteó ante todos los carlamochinos. Y vuelvo a repetir, de ahí que dio 15.000 euros a la asociación de Comisión Industrial de Carlamocha para llevar a cabo un proyecto. A partir de ahí, también tengo que decir que el Partido Socialista ni en Carlamocha ni en Aragón está gobernando. Es decir, nosotros no podemos tirar de subvenciones del Fondo de Inversión de Teruel, que a todo esto lo hizo el señor Zapatero, ¿verdad? Y no sabemos qué va a pasar con ese Fondo de Inversión de Teruel. Si recuerdan nuestros planteamientos, nosotros decíamos que con el Fondo de Inversión de Teruel se puede llevar a cabo una serie de actuaciones prioritarias en nuestra comarca que ya nos tocan. Que ya nos tocan. Entonces, por otro lado, también, querría añadir que nosotros estaremos siempre de acuerdo con el Gobierno en todo aquello que sea potencia de industrias en nuestro comercio. Respecto a lo que contamos en el Boletín, cuando nosotros fuimos nombrados concejales, lo primero que nos encontramos fue una apropiación indebida. Fue unas cuentas de un Estado contable desgastroso. Primero, tuvimos que aprobar las cuentas generales del año 2009. Luego, la de 2010, que no se aprobaron. Ya he dicho, los presupuestos del 2011 se aprobaban en mayo del 2012. Es que nosotros no hemos escalado nada. Es que la situación nos venía dada. Lo que sí que hemos hecho por responsabilidad y porque además legalmente entra dentro de nuestras funciones es verificar que todo aquello era o no era realidad. Y vamos a seguir haciéndolo porque dentro del Estado democrático el trabajo de la oposición es muy importante. Y entre ellos está el control y, básicamente, las aportaciones a los proyectos que plantea el equipo de gobierno.